Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, en esta ocasión les estaré mostrando las nuevas noticias que han publicado Gameloft sobre lo nuevo que viene a Gangstar Vegas, así que nada y comencemos con esto. Bueno, lo primero es que en un principio Gameloft nos mostró una imagen en la que nos decía si éramos tan atentos en encontrar a Jason y a la nueva personaje dentro de toda la multitud, claro está que revisando atentamente encontraremos a Jason en el lado derecho de la foto con su ropa default, pero se preguntarán quién será esa nueva personaje, hasta que te fijas bien y te llamará la atención a esta joven, alguien con ropa roja que sólo se puede identificar más no la podrás distinguir y te deja con duda. Más adelante, Gameloft publicó en su foro esta foto de cómo será la nueva personaje, en un principio se ve que es una luchadora digamos profesional porque puede que también puede participar en luchas callejeras y se empezó a formar sospechas. Como una que sería la continuación de la extensión de la historia del diablo, que en este caso sería la hija que por cosas de la vida o ciertas circunstancias se encuentra con Jason y le dará misiones que esto sería bueno para más horas de entretenimiento como que le tiene que rendir cuentas a un boxeador profesional porque no ha cumplido su parte del trato y cosas así, la verdad que si se vería bien una extensión. La otra es simplemente nos la podamos encontrar en una misión en un evento donde la podamos proteger o llevarla a cierto sitio sano y salvo o trabajar juntos para escapar de cierto lugar, como en una persecución, también podría ser que tenemos que aliarnos con Imen el tipo que se la fuma de la buena y ayudarlo en sus misiones locas de aliens jajax. Y por último y la más decepcionante que sea un simplemente npc que la podamos encontrar en las calles y solo eso o tan siquiera que toca competir con ella en una carrera callejera o que solo la podamos escuchar en misiones de un evento cuando vamos progresando más o menos yo creería que sería así los audios como jate lo mereces o huidale más fuerte. Que sería otra vez más una decepción por parte de gameloft hacia sus jugadores. Hasta que salió un pofn. Trajo una noticia que dejó en shock a las personas que vieron la publicación. Gameloft publicó este vídeo en donde se logra ver un portal donde se supone nos tiene que llevar al infierno. Y las personas de una de les vino a la mente que en la próxima actualización se lograría ir alternando mundos como por ejemplo del mundo neón a la pista de carreras. Luego a la sala secreta de los aliens. Y así la gente que vio esto les alegro mucho. Porque ya se habían cansado de pedirle que mejorarán el mapa o lo hicieran más grande pero al fin solo querían poder cambiar entre mundos ya existentes y al parecer esto se verá en un futuro. Nuevamente nos sacó el último suspiro cuando gameloft publicó estas fotos en donde la primera muestra por fin a esa misteriosa nueva personaje y es ni nada menos que jesse. En donde nos dice que con ella veremos un toque más femenino en gangstar vegas. Esto quiere decir que en un futuro puede que nosotros podamos seleccionar si quieres iniciar una partida como un hombre o una mujer. Claro está que me hago muchas ilusiones pero también supongo que cambiarían un poco los diálogos cuando los personajes como. Karen y Vera sean más dirigidos entre mujeres. Y claro y men, pues como siempre hablando sus cosas de aliens. En esta otra imagen, nos muestra como sería el tema de portales. Que al final se le puede entender que nos estaremos encontrando portales repartidos por todas las vegas. O que en la sección eventos. Puede que en una misión, nos encontraremos al frente un portal y toca ingresar, después nos puede transportar al infierno, o más parece circo. Pero bueno. En otra ocasión, nos tocaría ir al mundo neón como siempre a una carrera. Hay muchas cosas que uno puede imaginar que le pudieran añadir. Pero ya saben cómo es gameloft. En la siguiente imagen, nos presenta el nuevo evento que al parecer se tratara, cosas relacionadas sobre los piratas. Y el espacio, o universo. Que las pocas cosas que quiero decir, es que puede que vayan a traer un nuevo mapa así como tipo espacial con fondo de planetas. Y puede que haya misiones así del evento con, y men, sobre los aliens, que se le toca robar un motín. Y como dije la imaginación puede hacer muchas cosas pero actualizaciones son pocas. En esta otra imagen, nos muestra que al tener la nueva actualización nos va a dar un potenciador ya sea para armas, coches, armadura, o fuerza. Ojo solo uno, no vayan después a que no le dieron lo que me dijeron tranquilo solo estoy suponiendo nada de lo que estoy diciendo es 100% real. Pero bueno. Esta noticia para unos no les gustará, o lo va a extrañar ya que nos dice que van a quitar el taller de la sección del menú. La verdad no le encontré un gran uso a esta función pero tranquilos que aquí nos dice que aún pueden mejorar las armas, coches, y ropa. También usar los paquetes de mejora. Todo esto lo podrás hacer en la tienda. En esta imagen, simplemente nos dice, que puede que veamos fuegos artificiales, o una mini fiesta. Por el aniversario tardado de la saga, o el juego Gangstar. Que bueno, desde que existió el primer Gangstar 3D nos ha llegado a nuestros corazones esos clásicos que no son fáciles de olvidar, y con la lenta pero hay más o menos remasterización, de Gangstar Vegas se logra ver un nuevo aire. Aunque como siempre nunca escuchando a la comunidad, y ojalá y algún día se vuelva muy bueno. Bueno ya, por último dice que al parecer nos estará enviando un paquete de regalo, o eso se espera. Aunque conociendo Gameloft, ya se la saben, puro pay to win, paga por una de estas cajas, y claro no se te olvide de los beneficios. Como viene en conjunto con unas cuantas armas. Ropa. También un coche. Y un potenciador dependiendo de que caja compraste jajax, pero ni modo a progresar ahí humildemente. Ya nada, nuevamente les vuelvo a recordar, que toda esta información, la puede encontrar ustedes mismos en las páginas y foro de Gangstar. También que la mayoría de cosas son suposiciones, pero las imágenes que les mostré si son ciertas, otra cosa, es que ya toca esperar la nueva actualización que vendrá a ver que tal. Y bueno gente, espero que le haya servido la información y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chau.